¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esta es una nueva entrega informativa de CB24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y ya acá en el Centro Internacional de Noticias de CB24 tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes a esta hora. Comenzamos en Nicaragua, donde este fin de semana se desarrollaron las elecciones regionales en la costa Caribe y vamos a conversar con la Secretaria Nacional del Partido Liberal Constitucionalista, el PLC. Ella es Marta Macoy para que nos dé un panorama de la situación con estas elecciones regionales. Bienvenida señora Marta. Muchas gracias y gracias también por la oportunidad que nos dan de poder dirigirnos a través de este medio para que se conozca sobre la realidad de lo sucedido en estas elecciones regionales. ¿Cómo estuvieron? Estoy retornando de la región autónoma del Caribe Norte, pero en este momento todavía tenemos datos preliminares de los resultados, sin embargo, pues queríamos plantear la problemática que se ha dado. Tenemos violencia, tuvimos violencia en ambas regiones, tanto en el Caribe Norte como en el Caribe Sur. Tenemos personas heridas, hay personas también fallecidas, que también hay una cantidad de anomalías que se presentaron en el proceso, de las cuales nosotros estábamos esperando que hubiera un mejor comportamiento del partido de gobierno, sin embargo, pues eso no se dio. Una de las principales fue que trasladaron personal militar de diversas zonas del país al territorio y lo que hicieron fue decir que era personal auxiliar del Consejo Supremo Electoral y eso hace pues que incorporen grandes filas de militares ejerciendo el voto y hay una ley de autonomía que se debe respetar. El artículo 22 de la ley 28 de autonomía establece que tienen que recibir por lo menos con tres meses de anticipación las fuerzas militares para que puedan votar en el territorio del Caribe. Y también se determina que pueden aquellas personas que son nacidas allá en el Caribe y que están cerca de sus centros de votación, tienen el derecho de votar. Sin embargo, ellos tienen una parte en la cual establecen, aún en las cartillas que se dieron para la capacitación de nuestros fiscales, en donde decían que iban a votar en las juntas receptoras de votas quienes eran los que iban a votar y ponían a los policías electorales, los coordinadores de centro, que eso de acuerdo a la ley electoral no existe. Fíjense, señora Macoy. Se habla de que el partido de gobierno habría alcanzado más de 60% de estas elecciones y esto ha venido pasando en diferentes procesos electorales en Nicaragua. La situación actual, la situación política actual no ha cambiado. La crisis política, los muertos que se han registrado en ese país, no ha cambiado la intención de voto de los nicaragüenses. ¿Qué pasó en esta oportunidad? Yo siempre creo que la intención de voto tiene una razón de ser, ¿verdad? En el Caribe nicaragüense, nosotros consideramos que los resultados no son los resultados que realmente se obtuvieron. Nosotros vimos camionetas y microbuses llenos de personas y sobre todo de personal militar que ellos trasladaron a los centros de votación en donde hicieron filas, están las fotografías y ellos ejercían su voto en esos territorios. Eso consideramos nosotros que es una anomalía muy grande. Sin embargo, lo que hicieron fue darles la posibilidad del voto. Hubo una reforma en la ley electoral que se dio hace aproximadamente 15 días en un artículo en donde se establecía que podían votar en esos centros de votación a aquellos ciudadanos que, independientemente que no estuvieran, que tuvieran su cédula de identidad y que pudieran reflejarse en una hoja verde, que son las personas que no aparecían, estaban en el padrón pasivo, también en una hoja amarilla las personas que habían hecho cambios de domicilio. Y eso también permitió que ellos movieran mucha gente a hacer el ejercicio del voto en circunscripciones y en juntas receptoras de voto en donde no correspondía votar. Diputada, ¿cómo ven ustedes entonces este camino, las recomendaciones que ustedes dan y cómo también sale el partido de ustedes en estos momentos ante los resultados electorales? ¿Cómo lo ven? Nosotros, como partido de oposición, somos la principal fuerza que siempre, en el caso del Caribe, hemos salido en este caso con un 15. Ya salió, que es un partido regional, no es un partido nacional, aproximadamente un 20%, pero el conteo de votos estaba por el 50%. Nosotros consideramos que nosotros vamos a continuar siendo la primera fuerza de oposición y en ese sentido, pues quiero decirles que la verdad es que los sandinistas, en este caso el Frente Sandinista, continúa maniobrando y haciendo presión sobre la ciudadanía nicaragüense, continúa ejerciendo un poder autoritario y continúa haciendo este tipo de anomalías para las votaciones. Nosotros tenemos una propuesta de reformas a la ley electoral, hemos planteado que todo el tema de la cedulación se debe de separar del poder electoral, que se debe crear un instituto de cedulación, que adicional a eso se tienen que cambiar absolutamente a todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral. No es que tiene que ser un cambio así, superficial, tiene que ser un cambio profundo, porque no solamente de los magistrados, sino también de mucha parte del personal administrativo y el personal del Consejo Supremo Electoral que tiene este tipo de situaciones y que las han mantenido durante muchos años. Consideramos que este cambio profundo se debe dar en el caso que se adelanten elecciones nacionales y en cualquier momento que se pueda realizar este proceso se debería de realizar. De lo contrario, vamos a continuar con procesos electorales en los cuales nosotros no queremos perder la personería y por lo tanto vamos al proceso electoral y sin embargo siempre se presentan este tipo de situaciones que no ayudan para la democracia del país ni para que se respete el derecho ciudadano y además lo que el ciudadano quiere para que sea su gobernante. En este caso, los concejales regionales que se rigen inclusive con una ley de autonomía, que en la ley de autonomía se establece quiénes son los que se deberían de votar y uno de los grandes requisitos que se plantean es que sea gente del Caribe la que vote en estas elecciones regionales. Muchas gracias, diputada. Gracias por su atención y por darnos todo este reporte de la situación con las elecciones regionales en el Caribe nicaragüense. Muchas gracias. Estamos a la orden. Era Marta Macoy, secretaria nacional del PLC, conversando con nosotros a propósito de los resultados de estas elecciones regionales en Nicaragua. Y también hablando de Nicaragua, les confirmamos que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos ya hizo oficial el anuncio reciente de la extensión automática del estatus de protección temporal conocido como TPS por sus siglas en inglés para los inmigrantes de Sudán, Haití, El Salvador y Nicaragua. Según el documento oficial, el TPS se extiende hasta el 2 de enero del 2020. Los permisos de trabajo se extienden automáticamente para los beneficiarios del TPS que sigan siendo elegibles para el amparo migratorio. La administración del presidente Donald Trump de 2018 canceló el TPS para El Salvador y otros países con una extensión de año y medio que vencería en septiembre de este año. Es la información que estamos manejando. Con estos datos de esta buena noticia para los salvadoreños y nicaragüenses vamos de inmediato a una pausa. Pero en breve volvemos con más noticias acá en C24. ¡Gracias!